¡Vaya! Es algo común en Karg. Gracias. Ya sabes cómo va esto. ¡Oh! Perdón. Yo no sabía cómo funcionaba esto. Un sindicato exclusivo para los mercaderes de la alta sociedad. No sé de qué me sorprendo. La cámara de las antigüedades es el refugio de la tesorera. Debo hallar la forma de entrar. Tiene que ser el broche de la moneda de marfil. ¿Cómo brilla? Tengo los dos objetos. El guardia no tendrá más remedio que dejarme pasar. Ahora somos colegas. ¡Vaya! 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 Tenía un broche La tercera vez tenía el broche Y la insignia ¿Cómo no sospechas nada? Yo me imagino el guardia en plan Del palo En plan ¿Tienes lo que te he pedido? Sí, pollata Pero no me vas a preguntar Pollata Pero pollata Por Inartia casi le pincho Es que me pone a asesinar Me he puesto nervioso Coño, hola ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Te ayudo? ¿Segura? Deja el orgullo atrás Deja el orgullo atrás Y déjate ayudar ¿Qué te ha pasado? ¿Segura que no quieres ayudar? Estoy bien Ella Ella literalmente ¡Ah! ansiaba poder hablar con la tesorera es una mujer ocupada nunca había visto tantos tesoros en un mismo ni se te ocurra hablar de la tesorera inapropiadamente puedes entrar vaya un nuevo rostro me llamo basim y soy nuevo en bagdad pero no en el mundo del comercio soy especialista en antigüedades de calidad en ese caso serás minucioso que me has traído basim sabes lo que te he traído no te andas con rodeos adelante muéstramelo si, si, tu déjame acercarme seguro que sale bien mira yo te he traído eso, eso, acércate más esto si, eso, eso, eso seguro que sale bien fantástico habías visto algo semejante en tu vida es tan perfecta tan delicada no pero me sorprende que tú tampoco siento cierta inclinación por ellas cuando era niña mis hermanas y yo nos hacíamos peinados con palillos adornados con piedras me gustaba imaginar que eran piedras preciosas no teníamos nada pero nos parecía que lo teníamos todo hay muchos motivos por los que la gente viene a verme en busca de consejo, un atisbo de poder y principalmente para ganarse mi favor ¿a qué has venido tú basim? yo también soy coleccionista y varias personas me han hablado de ti de tu extravagancia y tu buen gusto quisiera saber ¿y también te dijeron que tenía suerte? odio esa palabra la primera vez que llegué a Bagdad como muchos vine en busca de una mejor vida ahora tengo prácticamente a todo oriente controlado me aferré con fuerza a este lugar cuando muchos se rindieron porque preferían conservar las uñas a mí no me importa sufrir unos cuantos rasguños ni sangrar un poco sin duda los contactos ayudan ¿alguien debió de echarte una mano para llegar a donde estás? no importa lo que digan los demás solo te tienes a ti mismo a nadie más cierto es amo mi ro... mucho tiempo le he dado cuando hay armonía en la familia todo prospera familia esa palabra no significa nada para mí y menos su concepto solo tú puedes escuchar los susurros más recónditos de tu alma y solo tú te puedes aceptar nadie vive completamente solo pero todos morimos solos al final todos estamos completa y absolutamente solos lo mitan en teoría debería ser venga flipalo un poco o esta vez no lo flipas sí, sí, ahí viene el genio otra vez debería volver a la guarida la tesorera está muerta ¿qué dices? está muerta ¿qué dices? yo no estoy hostia, sí, sí, sí estoy sí estoy Ven por culo Ven por culo No, no ha funcionado No, no, no está funcionando Que si funciona Ha estado mal por culo, corre Corre, corre, corre No funciona Abre la puta puerta Nadie pregunta nada Corre De hecho, si Esta gente Por lo Tiene mucho rencor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Salta, coño Ven con ira Pon la entrada Ah ¿Qué? Es la mía ¿Vasin, cómo ha ido? Mucho servicio en las calles por la ciudad Los humores corren rápido Era esa mujer Ning Cuando una mujer lleva las riendas A muchos no les haría gracia Hay enojo y fascinación a partes iguales No me extraña que oculte su identidad Ahora la gente de clase alta Se lo estará haciendo encima de sus túnicas de seda Porque temen ser los siguientes La orden no se detendrá aquí Si han llegado al este No sabemos cuánto más Se pueden extender ¿Lo has visto? ¿Al genio? Ya... Ya no está Se ha marchado Descansa lo que puedas Aún tenemos trabajo Ha colado Que...que...que no ha visto al monstruo ese Que no lo ha visto Ojo...somos novicios Flipa Somos novicios de... Un episode de la fiesta Ojo...opsy... Un episode de la fiesta En serio... Un episode de la fiesta Tiene que haber ganado mucho. No tengo hambre. No tengo hambre. Es hambre. Esa es la de hoy. 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 Tres puntos. Ah, por eso no. Claro. Tiene sentido. Nueva herramienta disponible. ¡Eh! No hay. Bien hallado. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenida. ¿Qué nuevos prodigios has creado? Mira tú mismo. Pues he hecho una patata frita que dispara. Una patata frita que explota. Y una patata frita que solamente es una patata frita. Y todo el mundo. Bien. Lo estás haciendo muy bien. Bien. ROLLO. Hay que sacar algo positivo de esto. Joder que bien te va todo. ¿no? Literalmente he hecho en plan, estás haciendo una patata ¿no? Es un círculo perfecto Ah Sí Literalmente Es un círculo perfecto Es una caja ¡Ay, qué mono! Mira cómo está haciendo una caja Estoy recreando nuestra casa Yo, yo por eso yo nunca, nunca daba por hecho nada, yo cada vez que veía a un niño o a cualquier persona que a lo mejor no dibujaba demasiado bien Yo no decía ¡Ay, míralo haciendo tal! Yo decía ¿Qué estás haciendo? Tal ¡Ay, mira tal! Y entonces ya no No le rompes los sentimientos No tanto, al menos Quedas un poco más como que no te interesa realmente Pero Pero no le rompes tanto Es que ya ahí la cagas Echa un vistazo ¡Qué bonitos estos rayajos que has hecho! Vaya puta a mí Te imaginas Tu pudo gordito Se prepara para la vida antes Tu ayuda no tiene precio ElCHO ¡Bu nerd? ¡A buen insight! Tienes habríaissez Que unters Recuerda嘱ururururururururururururururururururururururururururiururur badderecho No tengas que formar, tu te propieses. ¡Expropiese! ¡Ah! Y ya está. ¡Ale! ¡Ale, ale! A ver, tampoco, pero... Ese enreído te vino otra vez Una mesa Simplemente asegúrate de no lanzarla muy fuerte para que todavía despierte Si no, a ver, esa parte es opcional